1, 2, 1, 2, 3, 4 María, pasión fatal, María del amor De Buenos Aires soy yo Yo sé María De Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta Quién son Pronto muy bien lo sabrá Las hembras que me envidiarán Y cada mocha a mis pies Como un razón en mi tropa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el pato no me provoca, tiara-ta-ta Le muerdo fuerte la boca, tiara-ta-ta Con esos espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo, dale María Cuando un misterio me viene trepando en la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque mañana es hoy, con el hacer después La, 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 la La, 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 la Yo sé María De Buenos Aires De Buenos Aires, María Yo soy mi ciudad María Dango, María de la Rambal María Noche, María Paso Patá María del Amor De Buenos Aires Soy soy Olé Olé